Ah que bueno el puro micrófono, para le traer a la gente, porque no tienen música Uy, dragón, que baila buena, es que tu tipo el Bastille se queda Vamos, Wilfred, ataca, ataca, ráyalo Porque tú eres el de la sabiduría musical Ese presente en una nueva barra que disc no tiene más Coraz la batalla hermosa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!